Hola, hola, ¿cómo están? Yo con mucho frío quiero enseñarles cómo amaneció mi patio. Miren nada más los techos, ¿cómo están? Pues aquí en el valle no cae nieve, no crean que es nieve, es hielo. Aquí las heladas son tremendas, son muy fuertes, sobre todo en este mes a finales de diciembre y todo enero. Y vean los techos llenos, llenos de hielo y vamos a ver cómo están mis pobres plantitas. Está haciendo bastante frío, vean, están blancas de hielo, está muy, muy frío. Y pues como pueden ver hay hielo por todos lados, entonces está bastante frío. La verdad, estoy aquí media tiesa, ¿no? Pero aquí andamos tratando de corregir esto porque las plantas se queman. Si sale el sol y se va a empezar a derretir el hielo, pero quema las plantas eso. Entonces, antes de que pegue el sol, tenemos nosotros que hacer algo. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces en estos casos? A ti que te encantan las plantas, si tú eres de los horticultores, cultivadores, que te gustan los huertos, ¿cómo le haces? Porque sabemos que a los grandes productores les causa bastantes problemas económicos, pérdidas de dinero grandes a los agricultores por causa de las heladas. Pero aquí en los huertos familiares, en los huertos caseros, ¿qué podemos hacer? Ya ven que queman llantas algunos agricultores, otros aplican riego. Pero en las casas, ¿qué haces? A ver, cuéntame, mira cómo está mi cilantro, la remolacha, todo, todas mis plantitas. Como ustedes saben, en esta casa tenemos apenas como tres años, entonces no hay árboles grandes, son pequeñitos los que hay. Y mi esposo lo que hace es que los cubre con alguna manta en la tarde y ya en la noche eso les protege. Pero pues no podemos cubrir todo el patio y pues las hortalizas son las que sufren. Entonces yo lo que hago es que muy temprano me levanto y riego, un pequeño, un ligero riego nada más, para que la misma agua tumbe el hielo y cuando ya sale el sol no se quemen, porque sí se queman las plantas. Se secan, ahí pueden ver ustedes algunas que ya se me han quemado, que ya están secas, pero vean hasta las mangueras, están tiesas, están llenas de hielo, los techos, todo. Y voy a ver, voy a ver, a ver, sí, porque a veces pasa que se me congela también la llave del agua. Vamos a ver, miren, como pueden ver, está tiesa también aquí la llave. Entonces no tuvimos el cuidado de quitarla, se tiene que quitar en la tarde para que no se congele. Miren, es toda el agua que sale, unas gotitas nada más, no alcanza a salir porque está congelada el agua que quedó en la manguera, entonces la que sale de la tubería no alcanza. No alcanza, ahí la voy a dejar abierta un rato y ya, ya parece que alcancé a abrirla un poquito, pero aún no va a salir porque está congelada el agua que quedó dentro de la manguera. Entonces, hasta que se descongele esa agua y pues algo tenemos que hacer, no, no, no me voy a quedar aquí esperando a ver qué pasa. Y pues lo que estoy pensando es que voy a ir a mi cocina y a traer agua. Rábanos y están pequeñitos. Yo aquí en esta área tengo rábanos, espinacas, cilantro, todo eso. No nos vamos a limitar. De allá de la cocina traje agua y está, no está caliente porque las quemo también, está ligeramente tibia y eso va a ayudar a que con más facilidad, miren, y con poca agua se está derritiendo el hielo. ¿Se fijan? Porque es una ligera capa de hielo, aquí no cae nieve. Ahorita está nevado alrededor en las montañas, pero no aquí, aquí en el valle no cae nieve, pero las heladas son fuertes, como todo desierto, el clima es extremo, tanto en tiempo de calor como en tiempo de frío. Es muy extremo, entonces aquí en el valle caen bastantes heladas, pero no, no nieve. Ha bajado, creo, me han platicado, yo no he ido, que ha bajado la nieve más de lo normal, que caen lejos en las montañas y creo que ahora por acá en otras ciudades que están cerca de aquí ha caído nieve, donde no caía, solamente hielo y en este invierno ha caído nieve cerca. Entonces sí, sí el clima está muy extremo este año, pero tenemos soluciones. Como buena mexicana, ¿verdad? Hay que ser una mexicanada. Y este les comparto, así es como yo quité el hielo hoy, pues espero y les sirva y ustedes lo pongan en práctica también. Y aquí el zacate, pues voy a esperar un poco que pase más tiempo ya que salga el sol y que la manguera ya, digo, el riego automático ahí funcione porque ahorita todo está congelado para que pueda regarse y no se queme tanto el zacate. Solo quise compartirles cómo es que yo quito el hielo de las plantas. En este día lo tuve que hacer manualmente con una vuelta y vuelta, con una regaderita y sí ando aquí con mucho frío porque no lo pude hacer con la manguera que es más rápido. Pues cuéntame, déjame en los comentarios. Dime cómo le haces, dame algo otra estrategia, otra medida que tú tengas para combatir las heladas en tus huertos, en tus jardines y poderla aplicar yo también aquí. Yo te comparto esto. Hay quienes queman cerca de los huertos, ponen fogatas o algo, pero pues eso contamina. Y aparte ahorita hay una pequeña veda de que no podemos hacer fogatas por estos días hasta que la ciudad dé el nuevo aviso de cuándo se pueden hacer las fogatas y entonces tampoco podemos hacer fogatas porque pasa el helicóptero y después nos llega la multa. Así que vamos a seguir aguantando el frío y regando ahí. Espero que tú tengas una estrategia mejor y sobre todo que estés pasando un excelente día.